Información de último momento, ¿qué pasa con Di María, Marcelo? Bueno, se lesionó Ángel Di María, está jugando un partido de Champions en este momento frente al Maccabi Haifa y a los 24 minutos un futbolista que es titular indiscutido en la selección argentina debió pedir el cambio por lesión, saben ustedes lo que implica esto porque estamos a 40 días del comienzo del campeonato del mundo y cada lesión, como te contábamos ayer, puede ser importante para el equipo de Scaloni. Ángel Di María, lesión, en principio lesión muscular, insisto, pidió el cambio a los 24 minutos y juega para Juventus y habrá que ver cuánto le lleva la recuperación normalmente si es muscular, son dos semanas. Marcelo, estamos empezando a preocuparnos. Estamos empezando a preocuparnos. ¿Qué es lo que pasa? No, no, digo, la realidad está en los hechos ya vamos por tres, está bien, lo de Messi es menor. Sí, pero hoy no juega. Me estoy empezando a soltar un poco, ¿eh? Claro, y sí. Marcelo, ¿cuántos equipos han perdido jugadores muy importantes en la previa de los municipios? Lo que marcábamos ayer y lo reiteramos es que ahora los perdés por lesiones que no son serias. Una lesión muscular te puede dejar afuera del campeonato del mundo. Exactamente. Lo de Di María, dentro de todo, me parece que llega todavía a tiempo porque entre dos y tres semanas puede estar recuperado. Calma, calma, o sea, cambiemos de tema, hablemos del pronóstico.